El 22 de agosto de 1974, en la ciudad de Culver City, California, unos investigadores, Kerry Gaynor y Barry Taff, estaban dando una conferencia en una librería local sobre la investigación paranormal. Se le acercó una mujer de unos 30 años de edad llamada Doris Beder. Vivía en una pequeña casa con su hija de 6 años de edad y sus hijos de 10, 13 y 16 años. Beder le solicitó a los investigadores que visitaran su casa, alegando que el lugar estaba embrujado. En una entrevista posterior con los investigadores, ella admitió que había espíritus en su casa, produciendo golpes en las paredes, voces extrañas e incluso afirmó que había sido brutalmente golpeada y violada salvajemente por fuerzas invisibles extremadamente violentas. Taff y Gaynor inicialmente no creyeron en la versión de Doris, principalmente debido a que el contacto físico con los espíritus u otro tipo de entidades es algo inusual y con frecuencia es una sensación fugaz. Además que una fuerza lo suficientemente potente para poder hacer lo que Doris explicó era algo inaudito, incluso en el mundo de la investigación paranormal. Sin embargo, Doris le dijo que los seres se le habían mostrado delante de otros testigos. Doris afirmó que había sido atacada en presencia de sus hijos, que incluso le dejaban moretones y marcas de mordidas en el cuello. Durante un ataque en particular, el hijo de Doris trató de intervenir cuando la oyó gritar, lanzándolo a través del cuarto, rompiéndose el brazo debido al ataque. Esto último llamó la atención de los investigadores, llevando a los equipos de fotografía a la casa de Doris. Mientras Tuff y Gaynor realizaban la primera visita a la casa, observaron que las luces de toda la casa parpadeaban, que según los investigadores eran los primeros fenómenos que observaban. Durante la primera entrevista al hijo adolescente de Doris en la cocina, los armarios se abrieron de golpe, ollas y sarténes se caían con violencia, sin que nadie los tocara. Además, todos los presentes alertaron de algún tipo de presencia en el dormitorio. Las fotografías que fueron tomadas con una Polaroid no salían correctamente o simplemente salían blanquecinas. Sacaron inmediatamente a Doris de la casa para observar con asombro que los fenómenos que estaban ocurriendo desaparecieron. Las fotografías realizadas con la misma cámara, con el mismo cartucho de película, funcionaban con normalidad. La investigación duró 10 semanas. Doris describió horribles encuentros con los seres, una especie de hombre enorme acompañada con dos seres más pequeños que la sujetaban. Tuff y Gaynor afirmaron haber visto la forma de una persona a partir de unas extrañas luces. Equipados con material de grabación, Doris empezó a maldecir y a gritar los espíritus. Para sorpresa de muchos, unas extrañas luces comenzaron a manifestarse por la habitación. Una niebla verdosa empezó a formarse en una esquina, girando y creciendo. En cuestión de segundos, la forma del torso superior un hombre comenzó a ser visible entre la niebla. Muchos testigos afirmaron que era una entidad masculina, muy grande y musculoso, pero sin rostro. Un investigador se desmayó después de ver el increíble fenómeno. Las cámaras de grabación fallaron y solo pudieron capturar la imagen de lo que parece ser un arco de luz flotando en medio de la habitación, así como algunos orbs de luz. Muchos expertos han revisado las fotografías en las que se muestra Doris sentada en una cama, rodeada de investigadores, y el arco de luz en el centro de la imagen. Al tratarse de una habitación con esquinas, si alguien hubiese utilizado un proyector, hubiesen habido dobleces en el arco y no lisa como se puede observar. Al finalizar la investigación, recomendaron a Doris mudarse debido a la gravedad de la situación. La familia de Beder se fue a vivir a San Bernardino, Texas, manteniendo el contacto con los investigadores. Lo que realmente no esperaban los investigadores era que los ataques no desaparecieron. Doris continuó siendo brutalmente asaltada. Según los investigadores presentes, nunca se intentó capturar la entidad por sobre enfriamiento con helio líquido en un laboratorio controlado. Sin embargo, lo que observaron más de 50 testigos entre el 22 de agosto y el 31 de octubre de 1974 fue mucho más increíble y asombroso de lo que mostraba en la gran pantalla. El guión original fue reescrito para convertirse en un mero espectáculo y ocultar la realidad de todo lo que ocurrió. Como curiosidad, el hijo adolescente en la vida real de Doris Beder sufrió un ataque mientras trataba de proteger a su madre, pero fue golpeado rompiéndole el brazo. El actor, David la Diosa, que representaba al hijo adolescente de Doris durante el rodaje de la escena en que la entidad le rompe su brazo, sufrió un extraño accidente rompiéndole el brazo y teniendo la misma lesión que el hijo de Doris. Esto no se supo hasta año más tarde y no se utilizó para promocionar la película. Con el paso de los años, Doris Beder desapareció con su familia. Pasó a la clandestinidad. En los últimos tiempos, algunos de los hijos han confirmado todo lo que ocurrió en la casa de Culver City. En un giro inesperado, mientras que vivía en San Bernardino, Doris sostuvo que había quedado embarazada de la entidad. Sin embargo, los resultados fueron más sorprendentes aún. Un embarazo sin embrión. Muchos expertos sostienen que Doris Beder podría haber sido extremadamente psíquica o sensible. Ella misma podría haber manifestado el poltergeist que le atacaba. Otra de las teorías sería que Doris tenía problemas con el alcohol, lo que potenciaría la atracción de los tres espíritus inmundos a su vida. Su turbulenta vida, así como la energía de sus hijos, podría haber manifestado sus sentimientos en algo muy negativo a nivel metafísico. Es sabido que una persona que desconoce sus habilidades puede tener unos efectos a nivel energético devastadores.